¡Aleluya! 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 ¡Alabad niños del Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Ahora y por siempre! ¡De la salida del sol hasta su ocasión! Alabado sea el nombre del Señor, el Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo, y en como el Señor Dios nuestro se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, para sentarlo con los príncipes, a la esteril le dan puesto en la casa, como madre feliz de hijos, aleluya, 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 aleluya. Música